Bueno, y como es costumbre, la recopilación número 56 Ey, ¿se qué hacen ahí de este huevado? En el número 1, el conductor del año Ya, pues este huevado, para eso me pide el carro prestado Tranquilo, Cucho, relaja ese dato, es uno Qué huevado Número 2, se va a tirar Me voy a tirar Pénsalo bien, hombre No, es que ya no me aguanto Pilas, pilas No, por mucho que me digan, me voy a tirar Me tenés con el corazón en la mano No, pero acá no, porque me da pena Recapacitado, me he cuidado Me voy a tirar de por acá más allácito Este huevado Ve, te prometo que te doy lo que vos quieras Me puede prometer lo que quiera, pero yo me voy a tirar No te vas a tirar, hombre Ahí voy, me voy a tirar un peo A huevado tambú Y se marchó En el número 3, el equivocado A ver, tía huevado ¿Qué hubo, Cucho? Vos sos el que venías a zapotear por la noche ¿Sapotear? Me extraña, Cucho Vine y fue al baño Sí, acepta el bobo No es que sea en la nevera Ah, me equivoqué Permiso En el número 4, el deporte de salud Bueno amigo, con toda la actitud Hacer deporte porque el deporte de salud Empecemos con una domina Ay, marica Ay Ah, bobo, bobo Se cayó Y sobre todo Agüevao Se ve que usted nunca ha hecho yoga Parece que nadie lo vio Ahora sigo haciendo aquí las gatijas Está valiendo la cintura Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Y en el número 5, interés, ¿cuánto vales? Agüevao, ve, te traigo un regalito Ah, yo le pague, Cucho Ah, tenga otro Ah, muchas gracias ¿Otro más? Gracias, Cucho Recíame este, hágale ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? No, es de puro cariño ¿Me va a pedir un favor, sí o qué? Bueno, me va a servir de fiador Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga